A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saor Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo lo coro A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saor Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo lo coro Si en la tranquera me pille a su mamá, con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré, señora buena tarde, ¿cómo le va a usted? Oír, flojo, sinvergüenza, tira vida que quiere a su hija, doña esta ¿A quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones, no señora, con este corazón Oír, flojo, sinvergüenza, tira vida que quiere a su hija, doña esta ¿A quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones, no señora, con este corazón Esa pelada yo le regalaré Para usar tu sombrero de saor Para que se tape y me tapa a mí también Cuando yo la besé debajo de locoros Esa pelada yo le regalaré Para usar tu sombrero de saor Para que se tape y me tapa a mí también Cuando yo la besé debajo de locoros Si la tranquera me pide a su mamá Con el sombrero yo la saludaré Con esta señora yo le contestaré Señora buena tarde, ¿cómo le va a usted? Hoy rojo sinvergüenza, tira vida que quiere A su hija doña esta, ¿a quién más a veces? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón Hoy rojo sinvergüenza, tira vida que quiere A su hija doña esta, ¿a quién más a veces? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón Con canciones no señora Con canciones no señora Con este corazón ¡Gracias!